¿Quién dijo bolsas y ojeras? No, no con Nexcrema de ojos. Con su innovador aplicador jeringa, desaparécelas en solo dos minutos, logrando un efecto tensor inmediato. Nexcrema, la nueva revolución para tus ojos. Por los próximos 90 minutos, a lo que te enfrentes, lo único que importa es cómo lo enfrentes. Los mejores no se detienen. Hidrátate con Gatorade. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. La caspa es comúnmente producida por un hongo en la piel de tu cabeza, malascesia furfur. Si la caspa va y viene, los síntomas siguen en ti. Alivia la comezón, irritación y descamación con Medicasp. El champú medicado con Keto Conazol, un activo capaz de eliminar el hongo de la caspa. Abre los ojos. No es sano tener un hongo adherido a tu cabeza. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicasp. Sabemos que tus hijos quieren regresar a la normalidad y disfrutar de sus actividades diarias. Por esto es necesario complementar su alimentación dándoles Vita Balance Kids, vitaminas en gomitas. Ayudan a fortalecer sus defensas y les brinda la energía física y mental necesaria para un mejor desarrollo. Apoya su sano desarrollo y prepáralos para la normalidad. Vita Balance Kids, las vitaminas en gomitas. Un gran equipo necesita de un gran líder. Una persona capaz de llevar a la victoria a su equipo. Disciplina, entrega y coraje es lo que caracteriza a un capitán. Esta semana tendremos la elección de capitanes. No te lo pierdas en Combate Internacional Es Bacal. Fue un ataque coordinado, planeado para matarnos o en caso de fracasar, dejarnos fuera de servicio.